Buenas parran desocupados en el video de hoy ¿Quieren? Esto está como oscuro, ¿no? ¿Va a prender la luz? Sí Listo, mejoró, mejoró, mejoró Bueno y tras esta introducción toda estúpida Les voy a mostrar en el video de hoy Cómo hicimos mi hermano y yo Para poder controlar las tiras LED del cuarto Con el teléfono El cual lo tengo aquí de micrófono, por cierto El objetivo era que el cuarto se iluminara con unas tiras LED Y que se pudieran controlar desde el teléfono Comprar tiras LED con estas funciones directamente es caro Por lo que aprovechando nuestros conocimientos de electrónica Decidimos hacer el sistema por nosotros mismos Por lo que fuimos al centro y caminando por ahí Conseguimos unos 5 metros de tiras LED de RGB La más barata que había Lo que nos importaba de esta compra Era la tira LED en sí misma y su cargador Lo que hicimos con el controlador que tenía Pues lo pusimos en la pecera junto con medio metro de la tira LED Y ahora tenemos una pecera gamer Y ya teniendo esta tira LED junto con su cargador Y el resto de materiales que fuéramos a usar en la casa Nos pusimos manos a la obra El objetivo era controlar las luces desde el teléfono Pero nos faltaba el protocolo que íbamos a usar para esto Mi idea era ir por lo fácil Controlar las luces mediante Bluetooth En el colegio había hecho algo parecido Y ya tenía idea de cómo hacerlo Pero mi hermano, siendo el tryhard de la vida que es Dijo que no Así que la conexión fue por Wi-Fi Más específicamente MQTT Simplificándolo bastante El protocolo MQTT consiste en que uno tiene una dirección Y en esta se pueden suscribir dispositivos A su vez que se le puede enviar mensajes a esa misma dirección De forma que todo dispositivo que esté suscrito a la dirección Recibirá el mensaje Este protocolo es bastante usado en domótica Casas inteligentes y así Por lo cómodo que es hacer la comunicación Pero presenta un pequeñísimo problema Cuando uno lo quiere implementar de forma casera Se necesita un servidor En nuestro caso usamos Kiro Un servidor de pruebas de orácula Por lo que si se nos llega a ir al internet en la casa No podemos usar las luces O usar todos los clientes al internet, por favor Ya con un protocolo en mente Nos faltaba decidir cómo hacer Para que una luz en LED chin Se pudiera conectar a internet Y así se pudiera controlar su iluminación Por suerte mi hermano Tuvo esa parte cubierta desde el principio Pues tenía en sus manos un SP32 Una plataforma de desarrollo Que incluía un módulo de conexión a internet Y se podía programar sin ningún problema Desde el Arduino IDE Lo que solo falta echar código ahí Facilito, eso es C La lógica del programa es sencilla Este recibe códigos alfanuméricos Que representan colores o efectos de iluminación Y los traduce tomando en cuenta El primer carácter del código El código comienza con R Que es un código de color Por lo que separa el mensaje El nivel de brillo para el color rojo El verde y el azul Y así iluminaría los LEDs conforme a esto En caso de que el mensaje comience con otra letra Significa que es un efecto Por lo que el programa realizaría ese A la velocidad que marque el mensaje Lo siguiente en el diseño de nuestra iluminación Era hacer una aplicación para el celular Con la cual controlar las luces Mi hermano se estaba complicando la vida Tratando de usar JavaScript para hacer el programa Pero es que había una opción mucho más sencilla App Inventor Este es un entorno de desarrollo de aplicaciones móviles Y aunque es viejo Y se nota en la interfaz que es viejo Y que toca pelear con resoluciones de teléfonos nuevos Porque es viejo Este permite acelerar muchísimo El proceso de programación de la aplicación ¿Por qué? Porque uno no programa realmente ahí Utiliza un sistema de bloques Si alguno ha usado Scratch Sabrá a lo que me refiero El funcionamiento de la app Es bastante simple El programa toma el valor de intensidad De cada iluminación Tomando en cuenta los sliders Y organiza esos valores Como un mensaje de texto Ya vimos eso en la parte anterior Y ese mensaje será enviado a la dirección A la que esté suscrito el ESP32 Y ya con esto tendríamos funcionando Tanto el emisor Como el receptor En nuestro sistema de iluminación Por lo que ya debería funcionar ¿Verdad? Un momento que el video No va a tener una parte 4 ¿Esto por qué? Porque esa parte ya va más en cuanto a electrónica Circuitos de potencia Y pues creo que no es la temática de este video Ni este canal manejar esto ahora mismo El objetivo de este video Era compartir mi experiencia Y mostrar las herramientas Que se pueden utilizar Para este tipo de actividades Por lo que si les interesa Ya conocen que medios utilizar Y pueden buscar más a fondo la información Y pues sin mucho más que decir Soy yo el Ferco Y los estaré esperando En el siguiente video Bye